Te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo, te cuento que la gente de Technivation acaban de presentar su nuevo plugin de Deezer, su MDezer, ok? Es una innovadora herramienta, no dicen ellos, equipada con modelado espectral, tiene como objetivo, pues evidentemente, reducir la aspereza y la sibilancia de las fuentes de audio, independientemente sea una voz, un cymbal, un sonido, pues que sea muy estridente en la parte superior de los agudos, con eso podemos tamizar un poco, atenuar, controlar o reducir esos sonidos sibilantes o excesivamente agudos, algunos podrían pensar, también podemos aplicar ecualización, lo que sucede es que un Deezer actúa más como un procesador de dinámica enfocado en frecuencias altas, como si cogieras un compresor multibanda y simplemente te enfocaras en las frecuencias altas, este ya viene diseñado específicamente para trabajar en ese rango de frecuencias altas, ok? Evidentemente no sería igual que aplicar ecualización, un ecualizador si nos pasamos, evidentemente hacemos de la voz un poco más opaca, entonces los Deezer tienen su razón de ser, Technivation nos dice que este es básicamente muy transparente y que tiene una precisión impresionante, entonces a la hora de resultados bien equilibrados y pulidos, yo estoy utilizando la versión trial del mismo, es funcional durante 14 días, ok? Así que te dejaré enlace en la descripción, si estás interesado puedes probarlo tú mismo, luego si te enamoras del mismo, si haces lo que necesitas, pues te puedes ir por una copia de esta interesante herramienta. Vamos a mirar un poco entonces lo que tenemos a disposición en el mismo y claramente vamos a probarlo para mirar su potencial en acción. Podemos nosotros, parte superior derecha en el icono de hamburguesa, acceder a distintas opciones, como rehacer y deshacer ajustes, tenemos acceso a los presets de usuario, vemos allí como los presenta, me gusta la presentación entonces de este evento emergente, distintos presets, simplemente tocamos el que necesitamos y ya tenemos el ajuste cargado. ¿Quieres volver al ajuste que viene por default? Aquí lo tienes, default preset, dale click y eso sería todo. Desde acá tienes acceso para guardar un preset, para cargarlos, para abrir la carpeta de los mismos, escalar la interfaz del plugin, visualizar tooltips, que son esas ayudas emergentes, donde te indica más o menos que hace cada control, la manera de resumen, en este caso ves que me indica que tengo un trial de 14 días, mi correo electrónico de registro, desde acá puedo hacer toda la gestión en cuanto a cuentas de usuario, el about y el soporte. Luego tengo aquí para hacer comparativas de dos ajustes distintos, cargo en el slot app un ajuste, en el slot B otro y rápidamente pruebo cuál me funciona de forma más natural y controla la sibilancia, digamos en una parte vocal, desde que activo o desactivo el plugin. Luego tenemos en la parte central el control de sensibilidad, que podríamos decir es el control más importante entonces en este caso en este procesador, ya que es de hecho el que es más protagonismo en cuanto a tamaño tiene. Con el mismo controlamos el umbral de compresión espectral. La operación de este control de sensibilidad es independiente del nivel de entrada, es decir, no vas a afectar la ganancia del audio en la medida que aumenta la sensibilidad. Luego tenemos los laterales, los niveles de entrada y niveles de salida. Tenemos acá un control de mezcla para procesamiento paralelo, por ejemplo, y si percibes, por ejemplo, que a la hora de aplicar el deezer tu parte vocal o tu mezcla o tu sonido como que pierde vida, pierde aire, pierde brillo, tenemos ese control de aire por acá, con el cual aumentamos de nuevo la presencia del rango de frecuencias que seleccionemos para ir mezclándolo con armónicos adicionales. Es interesantísimo, ¿ok? Luego tenemos ya en la parte central inferior otros controles como, por ejemplo, el control de fuerza. Strange, por ejemplo, y junto a él tenemos el SoftNip. Ese control de fuerza nos permite controlar la razón y la reducción de la ganancia máxima de la compresión espectral que apliquemos. Y con SoftNip vamos a controlar la cantidad de suavizado espectral y el ancho de la rodilla que estamos aplicando con esa compresión espectral. Tenemos acá tres modos de operación, rápido, medio y lento. El modo rápido, por ejemplo, va a establecer la velocidad de respuesta para priorizar la preservación de los transitorios sobre el suavizado del procesamiento, en este caso, del deezer. Luego tenemos el modo medio que establece la velocidad de respuesta para equilibrar la preservación de los transitorios, ¿ok? Y por último tenemos el Slowed. En este modo se establece la respuesta, pero priorizando el suavizado del procesamiento en tiempo real sobre la preservación de los transitorios, ¿ok? Aquí es más importante suavizar que conservar transitorios. En los anteriores, por ejemplo, era más importante tener una en el medio. Es un equilibrio entre ambos, entre suavizado y conservación de transitorios. Y el primero es más importante conservar transitorios que suavizar. Así que experimenta con los tres, dependiendo de la fuente de audio y de lo que tú quieras obtener. Luego tenemos acá para elegir el rango en el cual queremos afectar o hacer el proceso de deezer. Vamos desde los 800 Hz máximos hasta los 20,000. Pero podemos nosotros cubrir más rango o menos rango. Tú eliges. También podemos trabajar en modo mid-side o modo estéreo. Estamos en estéreo por default y tenemos el equilibrio. Si nos vamos a la derecha, a la izquierda, nos vamos aquí al modo mid-side y nos vamos más hacia los mid o hacia los laterales, ¿ok? Doble clic y volvemos al valor que trae por default. Eso es interesantísimo. Y por acá tenemos unos filtros para trabajar. Tenemos el modo div y el modo filter, ¿ok? Eliges uno de los dos, no ambos simultáneos. Con ello vamos a escuchar básicamente la diferencia entre la señal de audio original y procesadas. Entonces nos van a ayudar a afinar claramente los ajustes que estamos haciendo con el deezer. Y eso es básicamente lo que tenemos en este plugin. Lo que restaría sería hablar de la ganancia. Aquí puedes compensar ganancia, aumentar o subir simplemente. Bastante simple de utilizar. Controles muy específicos y precisos. Y lo importante, vamos a escucharlo para ver cómo se comporta. Voy a cargar el preset por default. Y vamos a pasarlo. Voy a apagarlo. Vamos a inhabilitarlo. Voy a pasarlo sobre una voz que tengo de referencia. Luego haré ajustes aleatorios. Y por último probamos ajustes de fábrica. Vamos con ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! You make me feel so real You make me feel so real You make me feel so real Y eso es básicamente, amigos, nuestro Andy Easer de la gente de Technivation Su nueva incorporación, un plugin de Easer sencillo Con procesado espectral, bastante preciso y con buenos resultados Pruébalo tú mismo, te dejo enlace en la descripción A través de ese link puedes obtener el trial funcional durante 14 días O adquirir la licencia de este plugin que tiene un descuento especial por lanzamiento claramente Yo me despido esperando que la información compartida te haya sido de utilidad Si lo fue y deseas apoyar el canal puedes hacerlo a través del botón de gracias O a través del enlace de Paypal Estaremos altamente agradecidos con tu colaboración También deja un like, comenta el video, compártelo Suscríbete al canal si aún no lo estás Y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo video Y mantente aquí conectado Próximamente nuevas revisiones con ustedes Hasta muy pronto y bendiciones para vos Hasta muy pronto y bendiciones para vos